En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Al menos 12 denuncias se han interpuesto ante la Procuraduría General de Justicia de Michoacán por la privación ilegal de la libertad ejercida por integrantes de grupos de autodefensa. La mayoría se presentaron en Buenavista, Tomatlán, informó el procurador Plácido Torres Pineda. Todas las denuncias se están integrando, entonces está buscando la forma que declaren personas que se hayan dado cuenta de los hechos, que pueden identificar a las personas que intervinieron en los mismos. Torres Pineda dijo que la Procuraduría Estatal coadyuva con agentes del Ministerio Público en el operativo implementado por las Fuerzas Federales hace una semana en Tierra Caliente. Eso lo están haciendo directamente en la Secretaría de Gobierno o con el señor gobernador, los reportes, la está haciendo la Policía Federal y lo está haciendo el Ejército. Yo lo están auxiliando nada más con agentes del Ministerio Público para en caso que llegue a suceder algún incidente. Manifestó que la Procuraduría está pendiente de los hechos que pudieran suscitarse en la zona en conflicto, ya que el operativo corresponde a la Federación. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.